Bueno y aquí les muestro el nuevo ensanchamiento de las playas de la ciudad de Cartagena. Está de pedazos nuevos, se está arreglando y se está construyendo. Se está adecuando la nueva playa aquí al frente y ya les muestro. Aquí al frente de los edificios más altos de la ciudad de Cartagena. El Teatro Regensi, Centro Comercial Boca Grande. Aquí se está ensanchando la playa. Entonces ya pronto todos estos edificios tendrán playa. Miren qué bonitos. Y ahorita les muestro la playa del Centro Comercial. El turismo aquí de la ciudad es Cartagena. Les muestro allá al fondo donde están las vallas. Las vallas. Y allá continúa. Son más o menos un kilómetro. Más de un kilómetro hasta donde está la grúa. Esto era... Aquí no había playa. Adicional, un bosco verde para prevenir las iluminaciones. Bueno, aquí en estas obras aprovechando. Miren, aquí les muestro un bonito atardecer aquí en la ciudad de Cartagena. La playa es de este sitio. Ya continúo. Ya continúo. Aquí no existía. Esto no existía. Es más o menos un kilómetro largo. Voy a averiguar y les cuento bien. Allí al fondo, todo el fondo. Este es Boca Grande. Y el agrandamiento de la playa. También van a investigar a este costado también. Miren. Tienen arena. Han agrandado. No sé si van a hacer un bulevar nuevo. Y allá la ciudad es muy allá. Y a este costado de las playas que les mostré ahorita. Miren. Se está ya rellenando de piedra. Y va a ser un bonito bulevar desde allá. Desde prácticamente desde la ciudad amurallada. Hasta por acá. Y todo este bulevar va hasta donde comienza el centro comercial. Y de ahí en adelante ya es playa. Y de aquí del inmenso bulevar que están construyendo. Amigos, miren esta bonita toma. Allá al fondo tenemos lo que es Boca Grande. Aquí nuestro Valle Omar. Miren qué bonito. El mar. Y miren allá el sol tratando de ocultarse, amigos. Y a este costado tenemos lo que es. Allá se ven las cúpulas de la ciudad. Y aquí el inmenso bulevar que va a comunicar allá con el centro histórico. Va a quedar muy bonito esto cuando lo termine. Estoy grabando aquí las inmensas rocas. Si alguien sabe de dónde traen estas rocas. Les agradecería. Voy a tratar de investigar. Pero si ustedes me ayudan mucho mejor o yo. Gracias. Y sigo viajando con el atardecer. Miren qué bonito. Uy, se me está escondiendo. Amigos. A los turistas ahí. Que analicen el bulevar y ya nos comunicamos. Ya pronto ya llegamos a lo que es la zona histórica. Y aquí pues estas piedras estas son yo creo que son sacadas del mar. Y sirven para amortiguar en las aguas.